...en efectivo, abuelo, materno, juguetón. Se prepara el cinto. ...en efectivo, abuelo, materno, juguetón, juguetón. ...en efectivo, abuelo, materno, juguetón. ...en efectivo, abuelo, materno, juguetón, juguetón. ...en efectivo, abuelo, materno, juguetón, juguetón. ...en efectivo, abuelo, materno, juguetón, juguetón. ...en efectivo, da mayor favorita... ...produce, doce, 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 badmursu, juguetón. ...ensiguelso, batteriño, juguetón, 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 juguetón. ...en efectivo, trampa de unaización para gr Personas. ¡Gracias! 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 La calificación queda en la siguiente manera. Lleguas de 48 a 60 meses, cinta azul de primer puesto, Tijuana de México. En el plan de 57 meses, registro certificado de Azucaba. Padre mensajero de rechotecas en efectiva, abuelo materno, Juguetón. Juan David y Arsina Piedradita, su propietario viene de Girardot, Antioquia, de Quierla, Cojotas. Roja, el segundo puesto para Acatar de la Tenga, de prioridad Quiero San Luis. La sabiduría viene de Pereira y la Pizarra, la crea de la sabiduría. Armarilla, el tercer puesto para Lucera de San Fainés, de propiedad de Cristian Blanco, Alparador. Viene de Pulitiza, también, Creón, La Lomita. Cuarto lugar, fantástica, de los turcos, de propiedad de Yamil Arana. Viene de Caldas, Antioquia, pese a San Juan y quinto puesto, turquesa del refugio. De propiedad de Rosaura Antoña, tiene Girardot Santander, Creero Villarrosa. ¡Nosotros! Salud! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros!